Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender los pronombres de objeto directo para evitar la repetición de los nombres. Quiero un café ¿Cómo lo quieres? Lo quiero con leche Quiero un té Lo quieres con limón No, no lo quiero con limón Lo quiero solo Quiero una cerveza ¿Cómo la quieres? La quiero bien fría Fantástico. Repasemos los pronombres de objeto directo. Me, té, lo, la, nos, os, los, las y el verbo querer. Yo quiero Tú quieres Él quiere Nosotros queremos Vosotros queréis Ellos quieren Bien, vamos a ver aquí el orden de los pronombres de objeto directo y los verbos. Tenemos el pronombre de objeto directo seguido del verbo conjugado. Por ejemplo, con relación al té Lo quiero solo Y la negación No seguido del pronombre de objeto directo seguido del verbo No lo quiero con limón. Bueno, fantástico. Ya sabes, si quieres puedes contactarme a Learn Spanish with Dante arroba gmail.com Visita mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte mis videos con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!